Bienvenidos, esta es nuestra clase correspondiente a la cultura de Cacáxtla Vamos a identificar su contexto espaciotemporal, también su contexto geográfico, artes, arquitectura, escultura y pintura Cultura Cacáxtla Esta cultura también fue desarrollada en lo que es el periodo epiclásico Aquí vemos un mural también de Cacáxtla Es la transición maya-tenec-piniza del 650-200 d.C. Esto quiere decir justamente la zona en la que se encuentra Cacáxtla en el estado actual de Tlaxcala Servía de punto de referencia de comunicación entre los maya al sur, los tenec al norte y los piniza hacia la parte también del sureste de México Entonces aquí vemos una construcción también alusiva a Hecat-Quetzalcóatl en Cacáxtla Aquí uno de los murales representativos también Prácticamente el estilo, el perfil que tiene este personaje, este sacerdote Es sacerdote porque está pintado de negro Es maya Sin embargo está en Tlaxcala ¿Qué hacen los mayas en Tlaxcala? Este es uno de los hechos que también es destacado Prácticamente la técnica de los murales es muy muy semejante a la que se realizaba allá en la zona de los mayas Entonces este es uno de los grandes misterios Los descendientes de estos mayas y tzaes del periodo clásico Que también tuvieron su esplendor hasta el año 800 después de Cristo Y quedaron, hicieron esta ocupación de estos territorios en Tlaxcala Y dejaron plasmada su cosmovisión en estos murales que vamos a conocer También esta cultura de Cacáxtla Se le conoce como los Olmecas y Calancas Se refiere a una cultura que no debe ser confundida con los Olmecas Aunque ocupaba unas zonas cercanas La principal división entre los Olmecas y Calancas Entre estos grupos era que cada uno había sido gobernado por un Tawals O una especie de rey independiente del otro En realidad había dos Tawals en el diferente grupo ¿Qué es esto? Bueno, aquí lo que nos quiere decir es que en la Academia En lo que respecta a nuestra historia Si no es Olmeca, ¿por qué le pone Solmeca? ¿Por qué Chicalanca? O sea, ¿qué sentido tiene esta definición? Y es como vamos a ver también en lo correspondiente a las Toltecas ¿Por qué confundirnos en las Olmecas? Primero, segundo, que la etapa Esto nos habla de la falta de conocimiento y de sensibilidad Al definir, al estudiar nuestra historia de México Aquí vemos unos murales también De lo que les decía Prácticamente estos perfiles mayas Sin embargo, estamos en la escala En lo que es el altiplano de México Lo que se sabe Lo que podemos conocer A través de la historia del arte Y a través del diseño aplicado a estas obras Es que tenían un sistema de escritura Que consistía en menos de 10 signos Basados en pictogramas del Sol Luna, árbol, campo, cosecha, persona En la religión había sido un tipo politeísta Bla, bla, bla Esto es el discurso que nos dicen En los libros que son escuetos Y que van dejando de lado Esta conexión hacia la representación gráfica Y debemos tener cuidado Cuando nos encontremos con esta información Luego, ¿qué es un pictograma? ¿Qué es un ideograma? ¿Qué es un jeroglífico? ¿Qué es un glifo? Bueno, pictograma es una imagen Esta es una representación Al menos 10 signos O sea, en primera instancia Quien realizó esta descripción O sea, desconocen También lo que son Los 20 signos que vamos a también Identificar en estos murales Además de La cantidad impresionante De los símbolos de orejeras De pectorales Alusivos a planetas A ciclos de tiempo Y se distraen Tengamos atención Cuando nos encontremos Tipos politeístas Y sacrificios humanos Porque esta información Nos va a desvirtuar Nos va a contaminar Nos va a crear un prejuicio Que es lo que tristemente Se hace con la formación De los historiadores Y de prácticamente Todos los mexicanos Y en el mundo Lo que llama más la atención Es Le sacan el corazón Palpitando Avientan a la princesa Allá el cenote O le sacan el corazón En la pirámide La de Capit No Saquémonos esas cosas De la cabeza Y vayamos Hacia Lo que Corresponde A lo que compete Cacastla Se encontró En el siglo XX Es algo que debemos Tener en cuenta La escritura Todavía no ha sido definida Entonces Como mencionas Que eran politeístas ¿No? ¿Dónde hay un texto De ellos Que diga eso? No hay texto Como tal A partir del discurso gráfico Que vamos a encontrar Representaciones ¿No? Que nos van a llevar Más allá De cualquier interpretación ¿No? Entonces Es un conjunto Arquitectónico Integrado por Cinco cuerpos Sobrepuestos Ya ven Estudiados Desde el todo En una loma Que domina en valle Dentro del municipio De Nativitas A 19 kilómetros Del sureste De la ciudad De Tlaxcal Como Xochicalco También se encuentra En una zona elevada Este es un esquema De Xochicalco Que diga de Cacastla Donde se puede apreciar El valle Aquí vemos Bueno Grandes rasgos La ciudad de México Como cruza los volcanes Y llegas hacia esta zona Este De Puebla Muy cerca de aquí Y está Cacastla ¿No? Entonces Vemos Esta reconstrucción Asombrosa De como era El complejo Este Constructivo Y también Identificamos Que la reconstrucción Nos brinda otra vez Este color rojo Y blanco De la ciudad Como en Montalbán Como también hemos visto En Xochicalco Lo cual es Importante Tener Tener en cuenta Pero bueno Este es el esquema Y vamos a conocer Más sobre Cacastla Uno de los sitios Más importantes Este Descubiertos Durante el siglo XX Por testimonios Con influencias Mayas Tertihuacanas Mixtecas Apotecas Nahuatlacas Por relación a Nahuatl Además de su impresionante Conjunto mural Uno de los más extensos Y mejor estados De conservación De toda Mesoamérica Cacastla Viene de Nahuatl Cacastli Que significa Instrumento Utilizado para Carazar mercancías Especie de canasto Entre tejido De raíces Y varas Donde los comerciantes Y también Llevaban las mercaderías A sus espaldas Esto se representa Claramente En el mural Del templo rojo Al verse A un hombrecillo Con caparazón De tortuga Y su cargamento Llamado Cacastla De ahí El nombre De esta zona Arqueológica De aquí viene Que se llame Cacastla No este Que se llamara Así No se sabe Cómo se llamaba Esta ciudad Nada más Esta representación De Cacastla Y esa especie De abanico Que era Que usaban Los poxtecas De hecho Parece que también Como en el caso De Teotihuacan Se hablaban Muchas lenguas Aquí El náhuatl El maya Entre otros tantos Normalmente El otomí Hay muy poca información Menos de 50 años Para estudiar Una zona Arqueológica Es algo Este A tener en cuenta Se creer Se creer Que se le dominó Así Cuando los Olmecas Llegaron A Tlaxcala Este discurso De los Olmecas Chicalancas Controleron La región Del sur De Tlaxcala El valle Poblano Iniciaron Su arribo Hace el año 400-500 Después de la era También para el año 1200 Y no hay evidencia De estos grupos En el valle De Nativitas En Tlaxcala Fíjense Hasta 1975 Que se realiza Un descubrimiento En esta zona Y los murales A partir De este trabajo De rescate Y aquí Vemos El estado De Tlaxcala Los de los más Pequeños También También Importante El uso De textiles Que en la época Contemporánea Baltasar Mimich Y Valerio Ashoko Habitantes De aquella Población Comenta También Este Suceso De una Devastación Por un huracán Nacido En la cima De la Malinche En los habitantes De aquella Población Dedicada Al tejido Murieron Entonces Ya es también En el periodo Contemporáneo Reciente Uyieron A nuestra Población Y entonces Después De toda Esa Tragedia La gente Cambió Y vino A realizar Sus Artesanías Así Denominadas Estos Tejidos Característicos En la época Contemporánea Que parece ser También tienen Gran Tradición De creación Y en esta Zona De las Calas También Existieron Plantillos De algodón Teñidos Ya naturalmente Por el trabajo Genético De distintos Colores Entonces Estos Fíjense Aquí Viene Otra Descripción Curiosa En el sentido De que Tras Esta 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 Circunstancia De esta lluvia De este Huracán Que se da De forma Constante Lo vamos a ver En tiempos Recientes Después de Estos Destrozos Llegan Nos dio Chichimecas Y fundan La República De Tlaxcalan La compañía De 21 señarios Confederados Los cuales Fueron fundados Incluso tomados Al desalojar Las Zomecas Y Xicalancas De este punto Chautempan Fue fundada En la planicia Norte El lugar Donde Casió El doloroso Hecho Entonces Se establecieron En la orilla Del Trio Atitlan Junto a una Ciénaga Y de ahí Chautempan A la orilla De la Siene Bueno Nos hablan De ese Proceso Que también Realizaron Para llegar A estos Grupos ¿No? En estas migraciones Que en toda El anáguo De los grupos Tienen Un desarrollo Una serie De ciclos De pasos Que dar Entonces Se elevó Este centro De ceremonia La Tosi O la Nuestra abuela Abuela De los tíos Espartanos De los textiles Partos Temascales Y también La salud Y reinició La tradición De la abulación Depende De ese Algodón Gracias A justamente El legado De los Olmeca Xicalancas Y después Concluida La conquista Xicotla Era un pueblo De tejedores Y no A tiempo Que Xiautempan ¿No? Como lo es El usuario De Xicotla Y Y bueno Esto nos habla ¿No? De este Contexto Actualmente Estas celebraciones ¿No? Ya con Esta Con este Mestizaje Cultural Y bueno Tengamos en cuenta ¿No? De ese huracán Que se comentó Que sucedió En épocas De los orígenes Y que también Se originó Y bueno Se sigue desarrollando De forma Este Constante ¿No? Con todo esto Del cambio climático Aquí lo importante Este Que estos tejedores Tuvieron Continuidad ¿No? Durante la época Este Colonial Y sobrevivieron Después de esta Devastación De 1378 Pues también A las de las épocas Contemporales En fin Cacatla La capital De este grupo Este pueblo Denominado Por la cránea Pueblo Lekaxicalanca Que además De tener esta Descendencia De los olumecas O de los mayas Llegaron A la región central Provenientes De la costa Del golfo De la península De Yucatán También De la zona Sur Del estado De Oaxaca Y también Por grupos Teotihuacanos A la verdad Del año 400 Durante el periodo Clásico También tuvo Ocupación Sin embargo Es Cacatla En el periodo Epiclásico Donde tiene Este Este esplendor Ahora Quien Citó Este Concepto De Olmecas Y Calancas Fue el historiador Nazcalteca Diego Muñoz Camargo A finales del siglo XVI Cuando describió Cacatla Como el principal Asentamiento De los olmecas Sin embargo Muchos arqueólogos Consideran Que la cultura Olmeca Finalizó Alrededor del año 400 a.C. O sea Unos 800 años Antes Esto es importante Tenerlo en cuenta Tras la caída También de la Cholula En el año 600 En lo que es El periodo clásico Cayó el esplendor Sin embargo Cholula Continuó Con un bajo Perde Por así llamarlo Durante el periodo Epiclásico Y en el periodo Posclásico Con los mexicas Tuvo también Otro renacimiento Por así decir Entonces Ascendencia Llegó entre 900 y por el 1000 La ciudad De Cholula Fue abandonada Pero La Cacatla Tuvo Su desarrollo ¿Cómo se llega A Cacatla? Pues a través De estas Carreteras Que Pues bueno Han sido también Acondicionadas En épocas recientes En el contexto Temporal Recuerden Período Epiclásico Después de Cristo Al 1000 Justamente Cayó Teotihuacán ¿Qué sucede En este periodo? Hay esterilización Del suelo También hay cambio De ciclo De carga De tiempo Hay desertificación También hay invasión De grupos Este El norte Las instituciones Pues ya también Llegan a un grado De desgaste Y bueno Se da este Este proceso ¿No? De 530 De Cristo Es cuando Teotihuacán Sufre este incendio Causado Provocado ¿No? Con esta intención De este De dejar el símbolo De la conclusión De este ciclo Y Cacatla Es una de las zonas Más importantes Desde 1975 ¿Por qué? Por su pintura Mural Como les Bonampak Allá en Chiapas Vamos a identificar Que en Cacatla Las primeras Construcciones De gran basamento De Cacatla Donde se encuentran Los monumentos De cruces al público Consisten en un grupo De edificios De adobe Aquí vemos Este es el Bonampak De Tlaxcala Por así decirlo Vamos a apreciar Ese fondo En azul maya Así denominado En este color Xochouki En este color Este turquesa De El renacimiento De la libertad ¿Qué sucede aquí? Después de un tiempo Fueron demolidas En partes Se rellenó El interior De los cuartos Partes Sobre la plataforma Que ahora También se construyó Un grupo Nuevo de edificios Con estos materiales Esto se repitió Varias veces Hasta que El gran basamento Alcanzó su altura Actual Esto que implica También Los periodos Los ciclos ¿No? Si cumplía Su ciclo Justamente En la construcción Se enterraba Y sobre ella Se volvió a construir ¿No? Con esta Aquí vemos La vista superior ¿No? De esta zona Arqueológica En este grupo El Meca Xicalancas Controlar De nuevo Este valle Poblano En el siglo VII y IX Y fue un ámbito Más amplio Aquí vemos La vista superior De Xicalancas Bueno Desde el 75 Que se descubrió Por estos murales Se le fue construida Esta Este techo Que también es El segundo más grande Del mundo Con estas características Que primero Está en China Ahí Desguardándole Este ejército De figuras De barro Entonces Esto es lo que veíamos ¿No? Las obras maestras De la cultura Que acá Son los murales Contexto geográfico Vemos en esta zona ¿No? De transición Dicían Influencias de los mayas Las culturas de Oaxaca Y los tenec ¿No? También teotihuacán Justamente zona de cruce ¿No? En este Cuerno de la abundancia En este territorio De Anáhuac La arquitectura Vamos a iniciar El recorrido Por los patios Con estos nichos ¿No? Que también es algo Poco encontrado Este En En Anáhuac Y estas pirámides Circulares Que también es algo Destacado ¿No? Recordaremos Pirámides redondas Cuicuilco En Ciudad de México Al sur Otras Huachimontones Allá en La zona Occidente De nuestro país La otra pirámide Redonda Aparte de la de Cuba Está aquí En Cacastra Aquí vemos el contexto Justamente de los Morales Que servían ¿No? De En su representación En los accesos A los principales Espacios Con estas escaleras Y así se ha ido Acondicionando Los espacios Para justamente Preservar Estos Estos Morales ¿No? Aquí vemos una reconstrucción Tridimensional De este De este sitio ¿No? De este Este Recinto Que servía también Con finalidades Astronómicas Ya que Lo que vemos aquí En este personaje Son Estrellas de Venus Este Inclusive también Una alineación Aquí vemos Un 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 Corot Bueno Un escorpión La cola de un escorpión Entonces Muchos simbolismos Encuentran Este es el Monumento principal Que comentábamos Hace un instante Y vemos La disposición De los murales En azul Porque es Impresionante Veamos los espacios Y esta otra Es otro Basamento La escultura También se han realizado Distintos Hallazgos Primordialmente De piezas Como esta Que inclusive Todavía Conservan Su pigmento ¿No? Y urnas Es lo que Primordialmente Se ha Encontrado Lo que es Asombroso Y lo que es Destacado En esta escultura De Cacastla Es la pintura Vamos a Identificar Estos Numerales Punto Vale una unidad La barra Vale cinco Técnica Usada Para los Morales Nos dice Carrillo Cabigero Magaloni Molina Toscano En esta Investigación Que hicieron Se usó Como técnica La pintura Al temple A veces Llamado Fresco Seco En italiano En alguna Gente Glutinante Los usados Antes de la conquista Era la baba De la nopal Y otra sustancia Derivada De las orquídeas La goma La goma Del mesquite Y el aceite De chía En los murales Se aprecia la figura Con un trazo naturalista Fusionando el arte maya Con el tetihuacán Y la base De acal Y arena De cuarzo Esto lo vamos a Identificar Aquí Aquí están los nopales Y las chía Y las chías Y las chías Andan por allá Pigmentos usados Para los murales Con pigmentos naturales De minerales Y vegetales Destacan el amarillo Rojo Azul Blanco Y negro Colores Que hemos Identificado En las culturas De anagua El color Se usa De una manera Plana Rellenando Las áreas Definidas Por los contornos Negros El color Ayuda a distinguir Entre las figuras Y el fondo Aprovechando Los contrastes Cromáticos Estos contrastes Crean una sensación De profundidad Aunque la ilusión No es tan marcada Como para interrumpir La percepción De la realidad Bidimensional De la superficie De la pared David Chas Valcar Memorias De la Academia Mexicana De la historia Esta es una muestra De los colores Que había aquí En Anáhuac Lanzadas Con extractos Minerales ¿Cuál es De los murales Más importantes De Gagasla? Es El mural De la batalla Así denominado El mural De la batalla Es considerado De los más extensos De Mesoamérica O Anáhuac Ni de 22 metros De largo Hay dos grupos De guerreros Jalos Jaguar Armados Con lances Cuchillos De obsidiana Y escudos Redondos Están derrotando A un ejército Huasteco De guerreros Pájaro Que bueno Demuestran sacrificado Esta es la perspectiva ¿No? Un simbolismo Que va más Que va más allá Entonces lo vamos A identificar Aquí vemos Cómo vibra ¿No? El color El personaje 10 Del muro poniente Aparece con un arma Aunque no pierda Creo si su actitud Es beligerante ¿Es beligerante o no? Ahí vemos Cómo Cómo cambia En base La interpretación Muchos de los demás Personajes Tienen la actitud De ser cautivos Incluso llevan Los brazos Amarrados A otro personaje Parece que le sacan El corazón Otro más La tiene de fuera Aquí en esta conclusión De que representan Sacrificio Y no una batalla Estoy convencida De que se trata De un ritual De sacrificios Del maíz Que en la visión Cósmica Prehispánica Tiene una enorme importancia Asegura La doctora María Teresa Uriarte Investigadora En el Instituto De Investigaciones Estéticas De la UNAP Bueno Esa es la Interpretación De la doctora ¿No? Si nos remitimos A lo que Hemos apreciado ¿No? Lo que es La Xochillaoyotl O la Guerra Florida Podemos asociarlo A A no nada más Una batalla ¿No? Si no esta Sería más conveniente El término Del Xochillaoyotl O el Enfrentamiento ¿No? De estas partes ¿Por qué Uno son jaguares? ¿Por qué Otros son volátiles? ¿Por qué Es una tierra Y otro Viento? Porque nos habla Justamente De este choque ¿No? De lo material Y del material Y vamos allá De una lectura Este Superficial ¿No? Lo que es importante Tenerlo en cuenta Esto nos da una referencia Sin embargo Por lo que vamos a identificar En los murales Vean En qué actitud Está el personaje Ahí tiene el cautivo Este Si o no Lo va a tomar O no Está teniendo control De él Al estar Parado Y el otro Personaje En la parte Inferior Sin duda Hace falta Mucho estudio Y Es importante ¿No? Que Conozcamos Nuestros gráficos Aquí es un En la postura De este personaje Prácticamente Esto es Maya ¿No? Como podemos Identificar En lo que son Morales También Allí en Bonampak Y también Empiezas En esculturas En los Inteles De Yaxilán Por ejemplo Entonces Debemos Tener una actitud Abierta ¿No? Y ir más allá De esos Prejuicios La composición Del mural Está dispuesta En triángulos Lo cual Hace que haya Movimiento Y armonía En su lectura Es decir Tiene una estructura Artística Preconcebida Una estructura Geométrica Perfecta Que nos permite Categorizarlo Como arte Además Sus autores Combinaron colores Para crear Un entorno Simbólico El azul Del fondo Seguramente Dirige en Maya Nos sirve Para establecer Un entorno Preciso Geográfico Y también Para dar Referencia Mítica Vago Universo Bueno Como que Está un Vago Vago Este Cierre De la cita Pero Imagínense Para hacer Un mural Al chilazo Por así decirlo Pues No Implica Si te vas A Ya vimos Que cuesta Hacer Un Este Un estuco ¿No? O sea No es cualquier cosa Es prácticamente Arrasar con un Bosque Para Conseguir Esta Esta Este estuco ¿No? Y recuerden Que hemos visto Representaciones De estuco De 25 O 30 Centímetros De grosor Que no hubiera Un plan Una planificación Una estructura De diseño Y de los pigmentos Y de las proporciones Sería Este Posible Claro que esto Es arte ¿No? Va más allá De lo que es El arte Para nosotros Y otros Morales Hay en Cacastla El Hombre Aver De rostro Maya El Hombre Felino Templo De Venus Los murales Del Templo Rojo Además Los murales De esta zona Tienen Gran basamento Orientado Hacia la salida Del sol Durante Los hosticios De marzo Y de septiembre Bueno Aquí Noxio Vemos ahí Ese hombre Aguarde Pero Y también Maya Acá está Justamente También Otro personaje Arciano ¿No? Las mazorcas Que tienen Rostros También De personas Ahorita Los vamos A identificar Aquí está Un acercamiento Como es Ese personaje Aquí Vemos Esa Esa Aquí Otro Hombre También Con este Rostro Este perfil Maya Ocelot La calidad Expresiva Pues es Destacada ¿No? Y vemos También En la parte Inferior Esta serpiente Bueno Este jaguar Serpiente ¿No? Impresionante Aquí un detalle Para apreciar También Esa expresividad Las garras Este otro Personaje ¿No? Que también Comentábamos Tiene sus Plumas Y tiene Esta Hay ojón ¿No? Está Observando Más Más allá ¿No? Justamente El cielo Y aquí Vemos Venus El hijo De Venus Este detalle ¿No? Que ya habíamos Observado También Uno más Este Este elemento También Es Característico Aquí en Cacastla No sé No hay Ninguna Otra Construcción Así Que se haya Descubierto Al menos En Anáhuac Vemos Cómo Estaban Las estelas ¿No? Tristemente Pues Este se Desgastó Empezamos La techumbre Sus dimensiones 22 metros Recuerden Vemos Esa Batalla Y cómo Estos Pigmentos Han sido Tratados Recientemente Acaba de Reabrirse Esta zona Arqueológica Hace unos meses Cayó una tromba Impresionante Que derivó Aparte De Este techo Algunas De octuras Sufieron Daño Sin embargo Ha sido Posible Rescatarla ¿No? Y ya Pueden Visitarla Y conocer Esta zona Impresionante Con una De las Obras Maestras Que De forma Milagrosa Prácticamente Sobrevivir El Paso Del Tiempo Y La Influencia A La Afectación De Los Elementos Este fue Un recorrido Por La Cultura De Cacastla Esperamos Que Hayan Disfrutado De Esta Emisión Stud木ṇ Gracias.